Amici, yo soy el Padre José María Rodríguez Solaizola, un jesuita, y voy a dividir un mensaje de esperanza, mucho encorajamiento de Madrid, donde yo habito ahora, so que han sofrido más a lo largo de los efectos de la pandemia del coronavirus, también esta es muy difícil, especialmente en Madrid y seguro en toda la Italia, pero quería transmitir un mensaje de esperanza, compartiendo algunas razones por esta esperanza. Mi nombre es tan bueno, voy a leer mis reflexiones. Por un lado, vemos así tantas personas que han hecho del bien, personal sanitario, forza de orden, todos tipos de personas con los que el trabajo es más necesario ahora y que no se necesitan a correr el riesgo. Y quizás el resto de nosotros estamos aprendiendo a aplaudir el bien, realmente, ahora. Por otro lado, así tantas personas meten sus talentos en servicio del bien común. Creo, sobre todo, ahora, a las personas en busca de respuestas, a los científicos en la investigación de un vacío. Bueno, ellos son un ejemplo, no el único, pero un ejemplo que se puede hacer así tanto. Creo también que la fe de ser escluso de esto ahora. Por lo que nos quedaremos con discapacidad, con debates esteriles y preocupaciones infantiles y podríamos ir a la profundidad y a la profundidad, para volver a las preguntas essenciales sobre el amor, la vida, la sufrimiento, la solitudine, el nuestro puesto en el mundo. Y, finalmente, la esperanza que cuando usamos de esta crisis como sociedad, habíamos imparado alguna cosa. Y esto nos ayuda a valorar que yo, que es importante, y a renunciar al superfluo, a valorizar las personas y el tiempo que podamos compartir. Mientras llega aquel momento, mucho encorajamiento a todos, mucha esperanza y una preciera condivisa. Gracias por ver el video.